Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. Vamos a jugar nuestro primer draft en vivo aquí en el canal de Asesinatos en la Mansión Carlos. Vamos a gastar una fichita de draft y vamos a por ello. Ya sabéis que voy a utilizar de apoyo el tracker Untappet.gg, que nos va a ayudar un poquito con los picks y a la hora de montar el mazo. Y bueno, ¿qué os puedo decir de este formato? Que es una locura. Porque en los sobres aparece más de una rara normalmente y acabas con mazos con 2, 3, 4, 5, 6 raras míticas. Ya lo visteis el otro día en el vídeo que subí de la verde-blanca esa que tenía, yo qué sé cuántas míticas, creo que tenía 5 míticas, 6 raras. Una absurda, una absoluta locura, ¿no? Si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí, con qué comenzamos. Como siempre voy a hacer un rariedraft, ¿vale? Destripador visceral no es malo. Creo que es de las mejores cartas. Hombre, es un coste 6, hasta el turno 6 no va a poder entrar a carmesa. Pero es que tiene un rebatir muy duro, 6-5 vuela. Y siempre que una que tu amor ha incluido él, hace drenar vida de 2. Es la mejor carta, yo seguramente una de las mejores raras que puedes llegar a abrirte. Está muy bien el artista de la pirotecnia, ¿vale? Pero ya por un mazo mucho más agresivo, mucho más lento, enterrada en el jardín. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos las notas de Luis Scott Vargas, 4.5 sobre 5, ¿vale? Y aquí abajo la puntuación que le da Antapet.gg en función de cuánto lo pica la gente esa carta, ¿vale? O de en qué orden la pica. Aquí hay cartas bastante buenas. Me gusta el contratiempo inesperado, el mentor de los mansos, el artista. Es un sobrazo, la verdad es que es un sobre muy bueno. Pero fijaos en lo que os digo, sí que tiene dos raras. Bueno, no hay muchas vueltas que darle. El pick es ese. Vamos a ir ya a negro seguro. Es una opción, el color negro está bastante fuerte. Luego tenemos aquí el caso blanco, que es el de los detectives, que es bastante bueno. Es bastante bueno. Si no, ¿qué otra opción tendríamos? El fantasma vigilante del mercado también es bastante bueno. La pantera arbustiva es bastante buena. Casi, como digo, la puntuación esta que aparece aquí debajo, que es la de Antapet.gg, es en función de los picks que ya llevas, ¿no? Entonces te recomienda las cartas más adecuadas con las que ya has picado. Entonces, como es muy pronto para que eso funcione bien, es mejor fijarse en la valoración de Luis Scott Vargas, 2.5 y tal. Un poco para hacerte la idea, simplemente para saber cómo montarte el mazo. Si vamos a ir a negro, y es probable que vayamos a negro a la infractora reincidente, no es nada mala carta, sobre todo cuando se alarga la partida. Pero es una común, ya encontraremos más copias de ella más adelante. Esta no funciona también como puede aparecer en un principio. Un asesino entre nosotros me gusta bastante. De hecho, la voy a picar. Es un poco loco, pero es una infrecuente, no sale mucho. Pero es que es un 3x1 bastante golosón y da ventaja de cartas, obviamente, y funciona bien con el destripador. Así que quizás sea una buena opción. Vale, en este sobre viene otra rara más, halcón codiciado. Y como os digo, yo siempre en los drafts, cuando está saliendo la colección, no juego a ganar. Juego a barrar y piquear. Juego a picar todas las raras posibles, ¿no? No es muy bueno, pero es un 1-4, vuela por 3. Yo no sé muy bien hasta qué punto esta carta es realmente aprovechable. Podemos probarlo. Como mínimo probarlo, o sea, la iba a picar casi seguro. Pero si no, otra opción, el salvador sangrento está bastante bien, el contratiempo, como os digo, me gusta, la mensajera furtiva es buena. Es un draft bastante bueno este. Siempre hay muchas cartas jugables, ¿no? Incluso hasta esto es bueno, jugable, ¿no? Este también es bastante jugable. De hecho, casi, casi, casi es mejor que la rara, ¿eh? Yo diría que el fisgón, bueno, además podéis ver las notas, ¿no? Es mejor el fisgón feérico, seguramente, que el halcón codiciado. Vamos a picar al codiciado. Uy. Y de momento vamos un poco viendo lo que va saliendo y picando las raras, picando las buenas. De hecho, una cosa que he aprendido en este draft es que casi es mejor picar las raras buenas que andar intentando montar un mazo bueno de comunes y de poco comunes. Porque hay tantas raras que al final se gana a base de bombas. Esta es la peor rara de la colección para limitado. ¿Por qué? Porque jamás vas a poder jugar cuatro hechizos de instantáneo o de conjuro en un mismo turno. No vale para nada. Pero con mi afán de jugar rare draft, la vamos a picar y la vamos a dejar en el banquillo directamente. Ahora ya no hay raras. Ahora ya sí que tenemos que elegir la mejor carta de las que hay aquí. Me gustan mucho los investigadores famosos. Como podéis ver, de momento, como es muy pronto, estoy picando cartas, pues bueno, un poquito de diferentes colores sin tener muy claro que vamos a jugar, salvo quizás el color negro. Me gustan bastante los investigadores famosos, pero ya tenemos una carta de costesis que seguro que vamos a jugar. El salvador sangriento, como os he dicho, está bastante bien. El pase a perros es una de las cartas más valoradas de esta colección. Funciona muy bien. El mordisco justiciero es buena carta. La acusación dramática. Podemos acabar yendo a negro azul. Esta carta es muy buena. Es un removal, ¿no? La verdad es que con negro ya tienes muchos removals, pero bueno. Esta también es muy buena. El dado por muerto. El recolector de pruebas me gusta, pero no parece que vayamos a ir a verde de momento. Es una carta que aún no he jugado, ¿eh? Me gusta mucho y aún no la he podido jugar. Vamos a por la acusación dramática, que al fin y al cabo es un removal. Y creo que puede estar bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, buenas cartas otra vez. El cesi desista no es malo del todo. Lo ciclas por dos, robas cartas, ganas dos vidas como mínimo. Exilias un par de cartas de cementerio. No es mala, ¿vale? Luego el desecho tampoco es malo. Luego tenemos la investigadora de casos sin resolver, que seguramente sea el mejor pick de este sobre posiblemente. Además, fijaos, ya nos la empieza a marcar como la carta más adecuada para el mazo que estamos jugando. No es mala tampoco el forense de la agencia, aunque, le digo, no hay que seguir a rajatabra lo que ponen las puntuaciones aquí debajo, porque llevamos cuatro cartas y encima de diferentes colores todavía no tenemos muy decidido el arquetipo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pues una de las mejores cartas de la colección en limitado, como es el bolso de detective. Y es rarísimo que estemos en el pick 7 y aún no la haya picado nadie. Hay una acusación dramática. ¿Podemos jugar azul, rojo, negro? Uy, es que esto cuesta triple negro. Creo que tenemos que descartar el triple, o sea, sí, el triple color en el mazo. Creo que tenemos que ir a dos colores. ¿Otro removal? ¿Acusación dramática? No es el removal que estamos buscando en combinación con el destripador visceral. La idea sería matar. Este es el pick, ¿vale? Pero voy a picar la acusación dramática, que tiene pinta de que vamos a ir a azul negro. De hecho, voy a quitar ya el verde. Vamos a ir a dos colores únicamente. Esta carta no está mal del todo, la podemos usar. Bueno, pero esta es mejor. De hecho, me gusta mucho el caso del halcón hurtado. El halcón codiciado también es artefacto. Esto lo vamos a dar, vamos a completar este caso muy fácilmente. O sea, por un mana azul vas a investigar, ya está. O sea, ya ha cundido esta carta y luego además le vas a poder, vas a poder resolver el caso muy fácilmente en casi cualquier mazo. No está mal el pulpo, el pulpo es bueno, es bueno al principio, es bueno al final. Por tanto, es bueno. Y la carta negra y la criatura negra también está bien. Ojo, esta me gusta mucho. Esta carta me gusta bastante en este formato. Al final, es factible. Bueno, también me gusta mucho el contratiempo inesperado y es más seguro. Quizás vamos a montar un mazo más de control, ¿no? Posiblemente. Por cierto, con el halcón codiciado le puedes dar al rival las acusaciones dramáticas. Como ya están encantando una criatura suya, no va a cambiar ese hecho, ¿no? Tenemos otra vez... Este es el sobre que abrimos, yo creo, al principio, ¿no? Porque si no fue el que abrimos, fue el segundo. El caso blanco, que ha dado la vuelta completa, no está mal. La salida no autorizada a escrutar está bien. Tirar cartas al cementerio y tenerlas en el cementerio está bien. Es la carta que vamos a picar, obviamente. Podríamos haber picado la lente, que tampoco es mala. Un segundo contratiempo inesperado, está bastante bien. Pues de momento tenemos una mono blue. Uy, esta carta, como digo, no es mala del todo porque además tiene sinergia con el pertrechador. Se llama pertrechador ese bicho azul 4-3-buela que busca eso y la gorra, ¿no? Y otra lente. No voy a llevar dos lentes. Yo creo que una lente es suficiente. Es una carta jugable. Y otra de las cartas potentes de la colección, que además es rara. La voy a picar. Podríamos llegar a meter... O podríamos no jugar negro. Tenemos una rara muy buena negra, pero solo una. Podríamos esplasear verde, ¿no? O sea, podríamos azul verde, quiero decir. En este sobre no hay cartas súper potentes. La inmovilización improvisada obviamente es buena porque es un removal. Pero no hay ninguna carta... El choque está muy bien, una de las mejores cartas, pero no deja de ser una común. Un removal pequeño. La detonación sospechosa, otro removal bueno. Buena criatura el testigo de granito. 3-2 vuela, gira una criatura. La enredadera vengativa también está bastante bien. La salida no autorizada, un buen truco. Bueno, un truco común ser, ¿no? La carta, la llave ajustable no es mala del todo, pero vamos a coger la tripelía. Y ahora el mazo podría ir a verde, ¿vale? A negro o azul está claro que va a ser nuestro principal color. Porque es que han venido cartas azules bastante, bastante buenas. Muy seguidas. Y creo que eso hay que aprovecharlo. De hecho, esto es otro artefacto, por cierto, para darle la vuelta fácil al caso del halcón. Siempre voy a decir darle la vuelta. Me encanta esta carta. Es una de las mejores cartas de la colección, en mi opinión. El limitado no es buena. Hombre, es buena si consigues un mazo de dequeo. Que te muelas muchas cartas de tu mazo hacia el cementerio. La vamos a picar, pero es mejor el deducir. Yo creo que es mejor carta en general. El deducir, sobre todo yendo a azul. La experta en escapatorios es mejor. Mira, de hecho, voy a dejar de hacer el tonto. Esta rara me la voy a saltar. Ya sé que he dicho que voy a cerrar, ¿verdad? Pero es que la experta en escapatorios es una carta de estas que te da victorias. Esta de victorias por su evasión, es difícil de bloquear. Y además es un manovar, ¿no? Es una criatura tipo bouncer y hay que aprovecharla. Es un bounce lo que hace, así que la vamos a picar. De hecho, además, los números no engañan. 42 le ponen aquí. Creo que es sobre 50. Y esto 3,5 sobre 5, ¿no? Es la mejor carta del sobre. Carta es buena, de todas maneras, para azul-verde, por ejemplo. Y para otras combinaciones interesantes, ¿vale? Carta negra muy buena. De las mejores cartas negras de la colección. La observadora retorcida. Basta de mentiras. No me gustan los counters en limitado en general. Se puede jugar un mazo con counters en limitado, no pasa nada. Pero no es mi estrategia favorita. Otra verde-blanca muy buena. Hemos pasado dos verdes blancas muy buenas, porque no voy a picar. La he enterrado en el jardín ahora. 4,5 le da aquí Luis Scott Vargas en su valoración. Y, bueno, una vez que te sabes las cartas, la valoración ya casi no la necesitas. Pero está bien, sobre todo, cuando estás empezando, ¿no? Muy buen removal. La corte desde las sombras. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos ya bastantes removals y más que vamos a tener. O sea, el color negro es el color de los removals y encima el azul también tiene varios removals buenos. Vamos a picar la observadora retorcida. Y listo, ¿no? Es la mejor carta del sol. Venga. Esta es la mejor carta de toda la colección. La gabardina críptica. Y básicamente es que vas a poner un 3-2 inbloqueable prácticamente cada turno, si quieres, en cuanto a la partida se alargue. Esta carta, ya lo dije el otro día, gana partidas ella sola. Y es un first pick. O sea, me sorprende que haya llegado al pick 4. ¿Qué significa esto? Que la gente no está jugando azul. Es la mejor carta posible. O sea, no hay más vueltas que darle. Vale, azul negro parece ahora mismo nuestra principal baza. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos del color negro el acechado de la basíleca. No es especialmente bueno. Es un poco caro. El inspector del proyector es bueno. Es detective. Genera sinergias. El salvador sangriento lo podemos jugar, de acuerdo, aunque no llevemos blanco porque le puedes dar la vuelta con doble negro. El inspector del proyector parece la mejor carta aquí. Analista cansado no es malo del todo. Sobre todo si tu mazo tiene formas de robar cartas con pichas de pista o lo que sea, ponen en jaque está bien. Yo creo que el verde lo vamos a descartar. Parece que vamos a ir azul negro. Ya hemos picado dos cartas negras decentes. Bueno, una devastadora y otra muy buena. Y de hecho posiblemente sigan viniendo cartas negras decentes. Si ni más lejos esta de aquí no está mal. Mutación repulsiva es una carta. Es un counter, vale, pero es un counter distinto porque pone contadores más uno, más uno. Esta carta funciona bastante bien si tienes, sobre todo. Lo que pasa es que esta quizás sea mejor. Pero ¿sabéis qué? A ver cómo estamos de curva de maná. En el coste cuatro tenemos una criatura y esta sería la segunda. Vamos a intentar repartir un poquito más la curva de maná. Y por eso, en lugar del truco, ese del más dos, más cero y mi criatura vuelve, vamos a picar eso. Vale, el pulpo está bien. El pulpo rellena curva. Está bien. El can sangriento gruñidor no es demasiado bueno. La colada pesada tampoco es demasiado buena. Vamos a quedarnos con el pulpo, que es un buen drop de turno dos para rellenar un poquito la curva de maná. Es importante en limitado tener una buena curva de maná. Para ir metiendo, digamos, ventaja de tempo, presión todos los turnos, etcétera, etcétera. Ya tenemos la gorra y también tenemos por aquí la lente. La gorra es buena. ¿Cuántos detectives tenemos? Lo podemos mirar, ¿vale? Tenemos tres detectives. Bueno, suficiente para jugar la gorra porque alguno más caerá, ¿verdad? Y el resto de cartas para nuestro mazo no sirven. Así que, vale, menos mal. Pensé que la había desclicado justo en el momento en el que... Vale, ¿qué tenemos por aquí? Esta se puede jugar con azul. El testigo de granito es un buen pick. Ya tengo una salida no utilizada. No necesito dos. El asaltador del callejón no es malo si la partida es alarga y todo eso. Por atrás es un 3-3. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en el tercer turno casi siempre va a ser mejor. Y es detective, pero bueno. Siempre en el tercer turno casi siempre va a ser mejor. Uf, deducir o agentes sin escrupulos. Voy a elegir el deducir por el tema de artefactos, robar cartas, sinergias. Pero esto es un detective, da ventaja de cartas. Pero luego al final es un 1-1 que tampoco va a aportar demasiado porque no tienes apenas sinergias con ello, ¿no? Vamos a picar la salida no utilizada, pero posiblemente no la vayamos a meter en el mal. Otro pulpito o la infractora reincidente. Me gusta. Vamos a tener al menos una infractora reincidente, ¿vale? Tener un pulpo y una infractora. El pulpo es para endgame y el... Vale, otra vez la artista de la pirotecnia. Yo creo que salió, ¿no? El primer sobre junto al destripador visceral este absurdo. Voy a picar la rara, como os digo, porque me estoy haciendo la colección. Y aquí, ¿qué carta buena picaría? La investigadora, posiblemente sería una buena carta. Seguramente sería la mejor carta. Tampoco está mal el sonsacar. Vamos a picar la rara, aunque ya sé que no la voy a jugar. No vamos a ir ya a rojo a estas alturas. O sea, tenemos 4 o 5. Otra rara buenísima. Salvo que haya una carta muy, 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 muy buena que sea determinante en el mazo. Voy a picar la rara. Me da igual. Me da igual perder una partida por picar una rara. Bueno, no es que me... Uh, azul, negro, la zap. Vale, la zap ganan a partidas el solo también. Al final esta rara sí va a merecer la pena picarla. ¿Veis la cantidad de raras que hay? Es un absurdo. Este formato draft, con estos nuevos sobres que tienen varias raras, es absurdo. Se han cargado el draft. Ya no tiene sentido. Son todo bombas. Y de hecho, os recomiendo en general ir a por las bombas y ya está. O sea, raras, raras, raras. Lo que sea. Tierras dobles, tierras dobles. Y a lo mejor al final te acabas cambiando al verde, al rojo. Y porque te han salido 3 raras seguidas buenas de azul, rojo. Yo qué sé, o sea, al final este formato está roto. Tienen lo de los... Bueno, esta carta también es buena. El empujar, tirar. El caso es que se han cargado... Se han cargado... No magic, pero se han cargado el draft. Van a tener que cambiar los sobres estos. Es absurdo. Se han cargado el draft. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pulpito. No me gusta mucho esta carta. Bueno, uno no vuela que cuando se da la vuelta investigas cuando una criatura... Bueno, no está mal del todo. Vamos a picarlo. De primer turno se puede jugar. De tercer turno te rellena la curva de mana. Pensad que muchas de las cartas se pueden jugar de tercer turno. O sea, en el coste 3 tú aquí ves un porrón de cartas, pero tienes muchas más cartas de coste 3. La otra opción tenemos otro agente sin escrúpulos. Asaltador del callejón. Vamos a considerar que el agente sin escrúpulos no es tan bueno, ¿vale? Porque si te lo robas tarde ya no hace nada. Si el rival ya no tiene cartas en mano, le sobran tierras o lo que sea. Así que vamos a picar la voladora que algo hace. Puede ser un 2 por 1. Y la verdad es que una sola carta que puedes jugar en el turno 1 o puedes jugar en el turno 3 y luego sacarle valor, ¿no? Porque como vuela, pues posiblemente no te la pueden bloquear e investigue. Es suficiente, ¿no? ¿Dónde está? El espía de los nebliductos. Solo es cuando se ponga boca arriba, pero bueno. ¿Además es detective? Dime que sí. Sí, es detective. Vale, por las sinergias. Azul, blanco, de investigar. Es rara, ¿eh? Es rara y eso pesa mucho. ¿Cómo andamos de curva? Tenemos ya 22 de las 40 cartas del mazo. El mazo está hecho. Quizás quito la gorra. No, las vamos a dejar. Tenemos un mazo más o menos de control. Esta no es mala del todo la confiscación. Pero vamos a picar la rara al banquillo. No vamos a meter tercer color, ¿eh? No vamos a meter tercer color porque no nos lo podemos permitir con el triple negro. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una carta que es decente. Tenemos otro, deducir, para desarrollar partida. No es tan buena. Yo creo que el deducir o el pulpo. ¿Cuántas criaturas tenemos en el mazo ahora mismo? Tenemos 12 criaturas. Son pocas. Son pocas. Segundo deducir o segundo pulpo. Oye, ¿no tenemos el pulpo todavía? Sí, sí, tenemos el pulpo. A picar, prefiero un segundo deducir que un segundo pulpo. Tenemos ya bastantes cartas de coste 1 y 2. ¡Uy! El pertrechador. El pertrechador cuando se da la vuelta, mejor dicho, te pone en mano lente y gorra. O sea, te va a dar ventaja de cartas. Fijaos que lleva la gorra puesta y la lente en la mano. O en la mano o en... No, la lleva en el bolsillo, podríamos decir, ¿no? No voy a mirar más. Esta carta me gusta. Los criminólogos no son malos. La gente la infravalora. Pero aquí el pick, obviamente, es el pertrechador. Otra espía de estas. Ojo, tampoco es nada malo el técnico. ¿Cómo andamos de costes 1 y 4? Me voy a quedar con la voladora, ¿eh? Creo que me voy a quedar con la voladora. En este draft, las voladoras ganan bastantes partidas, ¿eh? Estaría entre el técnico, que es bueno, o la voladora de turno 1. Pero es que como... Bueno, al fin y al cabo, el doctor te pone un volador 1-1 directamente. Esta es buena también. O al final nos vienen cartas muy buenas. Oh, pero es mejor esta, yo creo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuántas fichas de pista tenemos? Me voy a quedar con el cadáver curioso por encima de la investigadora. Es la primera vez que voy a jugar el cadáver curioso. Creo que están más o menos igualadas en cuanto a calidad, pero no lo he probado. Y en este mazo, que sí tenemos algunas pocas fichas de pista, lo vamos a aprovechar. Aquí voy a picar la infrecuente por razones de bóveda. Llena un poquito más la bóveda que una común y no voy a jugar ninguna de esas comunes. Y aquí... Espérate, espérate. El mortípodo. Luego lo vamos a... No creo que lo vayamos a jugar porque creo que no tenemos muchas formas de... Uy, otro pulpito. No tenemos muchas formas de sacar cartas del cementerio. Otro pulpito. No voy a jugar tres pulpitos. Vamos a ver si jugamos siquiera dos, ¿no? Porque tenemos ahora mismo un mazo con 26 cartas. O sea, los mazos en limitado tienen que tener en torno a 17 tierras. Una más, una menos. No voy a hacer caso de la recomendación porque me quiero hacer yo mi propio mazo. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos dos espías de estos. Quizás sea demasiado dos espías. Es detective, funciona con la gorra. Vamos a ver qué pasa. No, no, me los vamos a dejar. Vamos a tener un mazo... Tempo, ¿no? O sea, un mazo un poco extraño realmente. Doble deducir. La experta. Salida. Pues voy a quitarme la salida no autorizada. Y vamos a apostar por removals de verdad. La tab. Wow. Wow. Es que la verdad es que miras los primeros picks de... O sea, los costes bajos del mazo. Bueno. Del coste tres pazas hacia abajo es espectacular el mazo. Y creo que me voy a quitar el inspector. Sobran todavía tres cartas. Me voy a quitar el inspector porque tenemos muchas cartas de coste tres. ¿Vale? Además de las cartas que se dan la vuelta. Bueno, ojo, tampoco tenemos tantas, ¿eh? De coste tres, ahora que me di cuenta. Una investigadora, dos contratiempos, el mortípodo. El mortípodo para mí está en duda porque... Bueno, fíjate, este sale del cementerio. ¿Cuántas fichas de pista tenemos? Directas, directas, tampoco tenemos tantas fichas de pista, ¿eh? Bueno, sí. Tenemos dos deducir. Tenemos dos deducir. Dos espías de estas que muy probablemente consigan poner ficha de pista. El halcón codiciado. Voy a leerlo bien otra vez. Cuando ataque, ganas el control del permanente objetivo del cual eres propietario, pero que no controlas porque se lo has dado al rival, por ejemplo, o te lo has robado. Y luego, si se disfraza, o sea, si le das la vuelta, cuando se pone boca arriba, el oponente objetivo gana el control de cualquier cantidad de permanentes objetivo que controlas. Le puedes dar alguna tierra que te sobre, le puedes dar un 1-1-vuela incluso que te sobre, ¿vale? Porque si tú vas a jugar un 1-4-vuela, el 1-1-vuela ya no te importa. Le puedes dar incluso alguna ficha de pista. Le puedes dar sobre todo los encantamientos estos de coste tres, que sí, los controla él. ¿Y qué? No cambia el hecho de que su criatura no se endereza, ¿vale? O sea, hace lo mismo exactamente igual. Bueno, lo veo, no lo voy a quitar, vamos, básicamente, resumiendo. La gárgola, quizás es una de las cartas flojas ahora mismo. El pertrechador. Voy a quitar el mortípodo. Más 1, más 0, amenaza, vengo. Ojo, es que es buenísimo. Es una de las pocas criaturas contundentes que tenemos de coste cuatro. Pero yo creo que vamos a ganar por tiempo. Lo del lazap también es absurdo. Por dos es un 2-3, ya está. Solo por eso ya se puede jugar perfectamente. Pero es que cuando ataque, exilias la carta objetivo de un cementerio e investigas. O sea, solo por atacar ya investigas. Y cuando sacrificas fichas de pista, y tenemos unas pocas, tenemos un montón de fichas de pista, exilias una carta de criatura exiliada con él hasta el final del turno, ¿no? Y se convierte en una copia de la criatura exiliada. Creo que eso mola bastante. ¿Vale? Pues hay que quitar dos cartas. Entonces, si esto hay que llevarlo, porque tenemos varias formas de sacar criaturas del cementerio múltiples, quizás dos contratiempos inesperados sean demasiado. Vamos a dejarlo en uno, que al fin y al cabo es de coste cuatro, ¿no? Y tampoco lo vas a poder jugar todo el rato, todas las veces que quieras, porque llevas todos llanuras. ¿Vale? Por la gárgola. Podríamos quitar incluso la gárgola. Creo que... Uff... Nueve islas, ocho pantanos. Tenemos una carta de coste triple negro, pero luego el color principal es el azul. ¿Vale? Y como esto hasta el sexto turno no va a entrar, como pronto sexto turno, llegaremos a triple negro. Ojo, que puede ser un problema jugar el destripador visceral, ¿eh? Que no tengamos tres pantanos y no podamos jugarlo. No hay forma de... No se puede jugar boca abajo y luego darle la vuelta más fácilmente o cosas del estilo. Hay que quitar una carta más. Y la carta que podemos quitar, pues es o bien un pulpo, quizás un pulpo. Un pulpo porque tenemos otras cartas de coste dos. Tenemos cartas de coste uno múltiples que también podemos jugar en el turno dos. Y además tenemos dos de deducir también de turno dos. Ahora de turno dos tenemos un montón de cartas que queremos jugar de turno dos. Está bien, está bien. Quitamos un pulpo, dejamos una infractora de incidente. Y bueno, ya está. Más de 40 cartas. Nueve islas. No vamos a hacer el tonto. No voy a meter nueve pantanos, ocho islas. Porque es muy probable que de primer turno quiera jugar algún hechizo azul. Y que de segundo turno también quiera jugar hechizo azul. Es lo más probable, ¿no? Entonces es un poquito más importante el azul que el negro. Solo ocho pantanos para este triple coste negro podría llegar a ser un problema en un futuro. Y fuera hemos dejado algo valioso, alguna carta. Hemos dejado un pulpo. Bueno, dos pulpos. La salida no utilizada al final no la llevamos, ¿verdad? Hemos tenido que cortar algunas cartas buenas del mazo. Trucos que gusta llevar, pero porque tenemos muchas cartas buenas, ¿no? Fijaos, un inspector, que es una carta casi garantizada, ¿no? Un contratiempo también es muy bueno, pero ya teníamos uno. Ah, ya teníamos un mortípodo en el banquillo. No me acordaba de él. Yo creo que está bien. Una lente... Está bien, está bien. Yo creo que es un buen mazo. Yo creo que es un buen mazo. ¿Qué opinas? Tenemos un par de raras muy buenas. Y luego un mazo bastante consistente en cuanto a las comunes y las poco comunes. Vamos a ver si hacemos 7-0, 7-2, 5-3, 3-3, 0-7, lo que sea. Ya sabéis que la partida, bueno, que el draft termina cuando alcanzas 3 derrotas. O cuando consigues 7 victorias, lo que ocurra antes. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Este draft es rarísimo. He tenido drafts muy mediocres, con mazos muy mediocres, y me he hecho 6-3, ¿vale? Y he tenido otros drafts. He tenido otros drafts en los que tenía un mazo absolutamente espectacular y me he hecho 1-3. 1-3, 2-3. Me ha ocurrido dos veces. Me ha dado una rabia porque eran mazos buenos. Vale, yo creo que la mano es suficientemente buena. Vamos a salir con el espía de los nebliductos para empezar a meter presión desde el principio. Pensad que esto vuela y esto es imbloqueable. Entonces, creo que vamos a meter bastante presión haciéndolo de esta manera. Mira, al final llevábamos dos espías, ¿verdad? Sí, al final hemos dejado los dos espías, correcto. El tracker está súper bien, no solamente para el draft. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, sino además también para la propia partida, para saber qué es lo que tienes y lo que no. O lo vaya top de que nos acabamos de hacer. ¿Vamos a atacar primero? Obviamente no va a pasar nada. El rival ha jugado una llanura que va a hacer contra mí 1-1 vuela. Pero es que tenemos 1-3 vuela de segundo turno, 1-1 vuela de primer turno y de tercer turno 3-2, rebatir 2, imbloqueable. O sea, tenemos media partida en el bolsillo. Yo creo que esta partida está ganada. Vaya comienzo, ¿no? Además con toda la curva. Esto no va a pasar en toda la... Y tenemos ya, por cierto, doble mana negro para poder jugar el destripador en un futuro próximo. Obviamente la jugada es la gabardina, carta absurda. Si no te la rompen es que gana la partida ella sola, como os digo. 3-2, imbloqueable. Ya no necesito ni siquiera subirme la gabardina a la mano si no quiero. Pero si me matan la criatura, si la consigue matar, es complicado. Pues bueno, pero es un 3-2, imbloqueable, como os digo. Madre mía, vaya partida, ¿eh? Aquí podríamos hacer deducir. Yo creo que es mejor deducir que la lente. La lente no la vas a poder... Bueno, es que la lente, cuidado, que la lente da mana incoloro. Si robásemos pantano, podríamos jugar el destripador. Ah, bueno, claro, el deducir podemos jugar, no me hagáis caso. Pues nada, ya está ganado, porque pegamos de 5 en 5, imbloqueable para él. No me hagáis caso que se me ha ido la olla. Tenemos la lente de aumento, deducimos, y como robemos el pantano, además jugamos el destripador. No sé por qué me dio la sensación de que no podía jugar el deducir. Vale, el rival juega blanco-verde, ha salido con criatura boca abajo. Segunda criatura boca abajo, pues amigo, has perdido ya, porque estos bichos te van a ganar en dos turnos. Tercer pantano, LOL. Se va a rendir cuando juguemos el destripador, solo os digo eso. Vamos a atacar, porque no quiero que se rinda todavía. Atacamos, se queda a 7, jugamos tercer pantano. Hemos tenido un poquito de suerte por haber robado ese pantano. Anda, alcance, vale, bien jugado. Qué pena no haber jugado el destripador antes, porque entonces, al haberme matado a esta criatura, le habríamos hecho tener una vida de dos, y ya estaría perdiendo completamente. Así que nada, pues mira, toma. Le quedarían 6 de vida, y nosotros tendríamos 22. Nos hemos robado el testigo, que jugaremos boca abajo. Y a ver si puedo hacer algo con este, que tiene rebatir-sacrificar una criatura. Es que además tiene un rebatir delicado, ¿no? Se puede pagar siempre en limitado, porque es normal que tengas criaturas, pero claro, ¿a qué precio? A precio de perder una de las criaturas que lleva el mazo. El rival debe estar flipando, porque entre la gabardina y el destripador, es que son partidas que se ganan solas. Es que es absurdo. Así que bueno, un comienzo bastante potente. Otro draft de estos, voy a subir otro día un draft muy bueno, que ya os digo, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. No os quiero dar muchas pistas, ¿vale? Pero el mazo es mejor que este, mucho mejor que este. Es para verlo, es para verlo. Lo subí hace un par de días, creo, al canal. Y es el mejor draft, o sea, el mejor mazo de draft que he tenido jamás en mi vida. Parecía un mazo de estándar. Parecía que lo había hecho a posta. O sea, digo, cuatro copias de esto, cuatro copias del otro. Ridículo, ridículo el mazo ese. El mazo del otro día. Este es muy, muy bueno. Tiene cartas muy buenas. De hecho, este mazo no es tan bueno como ha aparecido ahora. Es que nos ha salido perfecto. Turno 1, turno 2, turno 3. O sea, ha sido una locura. Volvemos a salir con la gorra detective. Podemos equiparla en el segundo turno. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Creo que el espía ha jugado de primer turno. Ya os digo, es que... A ver, nos ha matado una voladora. Nos ha hecho todo el truco bloqueándonos a una voladora, dando alcance. Pero no es lo habitual. Aunque hay varias cartas que dan alcance, es cierto. Y hay varias criaturas que tienen alcance. Aún así, yo he notado que las voladoras son especialmente fuertes en este formato. Sobre todo si sales... A ver, es lo que os digo siempre en Magic. Yo os digo siempre. Es que si sales, tienes media partida en el bolsillo. Si no sales, has perdido media partida. Desgraciadamente, desgraciadamente, eso es una realidad en Magic. No voy a hacer el tonto. Voy a jugar el pantano. Como es detective, podemos equipar por uno. Y ya estamos pegando de dos en dos con la voladora. O sea, tenemos un reloj de diez turnos. Diez turnos pueden parecer muchos, pero al final, diez turnos es lo que dura una partida delimitada, más o menos, ¿no? No sé cuánto durará en media, la verdad. Esta carta es muy buena. Es siempre que otra criatura de fuerza dos o menos entre en juego, gana una criatura, él u otra, gana más uno o más uno hasta el final del turno. Es bastante buena esa carta. Este turno es un poco perdido para por nosotros, porque vamos a hacer solamente el deducir. Hemos perdido la curva tres, pero hemos hecho turno uno, turno dos y turno tres. Lo vamos a medio aprovechar, que tampoco está mal con un deducir, ¿no? Carta boca abajo, que es lo que más se juega en este formato. Por tanto, esto crece. Y el rival pega ya de tres y dos, cinco, el siguiente turno, muy probablemente. Vamos a hacer el deducir. ¿Vale? Y jugamos la investigadora. Y bueno, la carrera de vidas está, no vamos a decir igualada, no vamos a decir a mi favor, ¿vale? Pero vamos a decir igualada, quería decir. Tenemos un problema, Houston. Tres tierras en mano. Cosas que pasan, ¿no? Llegamos 17, ¿verdad? Sí, llegamos 17 tierras. No sé qué ha pasado aquí, que se le ha ido un poquito la olla al shuffler y nos ha dado todo tierras, ¿vale? 2-1, que cuando entra en juego escrutas uno, buena carta, y además hace crecer al guardián del vecindario o la carta boca abajo, ¿vale? Esto yo creo que lo voy a bloquear si atacase. Vale, no creo que esto vaya... Bueno, otro más uno, más uno. Podemos bloquear perfectamente la carta boca abajo porque no sabemos la que es. No, no va a arriesgarse. O sea, es importante. Nos está diciendo que su carta boca abajo es importante. Y la carrera de vida se iguala. Necesitamos robar algo que no sea tierra. A ver, esto es muy bueno ahora mismo. La vamos a jugar, obviamente, boca abajo y yo voy a seguir metiendo presión porque esta criatura es un bloqueador y un bouncer. Le vamos a subir algo a la mano. Vamos a seguir atacando, ¿eh? Ya lo dejamos a 9. Por tanto, estamos relativamente cerca de la victoria. Si pone varios más unos más unos a este turno, subimos a la mano lo que sea más grande. Si podemos. Porque esto tiene que rebatir. Y a lo que podamos bloquear, lo bloqueamos y ya está. Esto está... Ojo, es medio imbloqueable. No puede ser bloqueado porque tú eres de fuerza a 3 o más. O sea, esta primera partida... O sea, perdón, esta segunda partida hemos empezado también muy bien, pero nos hemos robado una infinidad de tierras. Espero no robar muchas más tierras. Creo que hay que hacerla... Estamos a 13. Él está a 9. A ver, nos puede bloquear la experta. Ahora mismo no es buena. Esta corta es peligrosísima y no vas a acertar subiéndole el token 4-4 o sí. Vamos a ver cómo ataca. Bueno, ¿esto cuánto crece? Que reparte 54 contadores más uno más uno por cada uno. Madre mía, qué buena su jugada, por cierto. Muy buena. Además, también tened en cuenta el 5-5 con el que nos puede atacar el próximo turno del susurador de setos. Esto es potencialmente un 5-5, sobre todo si él detecta que va a ganar la partida. Le ponen los más uno, más uno, todos a la carta que está boca abajo. Bien, entonces, yo creo que aquí tenemos que dejamos pasar al 5-5. 3-2-5. Esto no puede... No podemos... ¡Buf! Qué partida, ¿eh? Quizás tenemos que bloquear al 5-5. Nos pasarían nos pasarían pocas vidas, nos pasarían 2, bajaríamos a 11, de modo que el siguiente turno posiblemente él no tendría daño letal y quiero pensar que algo robamos nosotros. Qué pena, esto no se lo podemos subir a la mano. Yo creo que vamos a tener que perder menos vidas este turno. Vamos a minimizar la pérdida de vidas, ¿vale? Es un poco triste lo que estamos haciendo, no le voy a subir el susurador, le vamos a subir a este a la mano. Entonces aquí estamos ahorrando un montón de vidas, perdemos solamente 2, bajamos a 11, de modo que el siguiente turno posiblemente él no pueda tener daño letal. Vale, tenemos artefactos suficientes, ¿eh? Esto es importante, este robo. Tierra de turno, que va a ser el mana negro, va a dar igual, posiblemente... No. Tendría que haber jugado mana azul, ahora me estoy arrepintiendo de haber jugado el mana negro, que no necesito, posiblemente necesite más azul que negro. Vale, tenemos 3 artefactos, el caso se resuelve, pero al final del turno y yo diría que tenemos que seguir atacando porque estamos ganando la partida. Vamos a ver, 4, 5, 6, y 2, 8, y 2, 10, y 5, 15. Él pega potencialmente 15, pero nosotros podemos poner un bloqueador, ¿vale? ¿Tenemos mana suficiente? 2 y 3, 5. Sí, tenemos mana 2 y 3, 5. Vale, entonces ponemos un 4, 4 para bloquear, que perfectamente, el caso está resuelto, porque tenemos 3 artefactos, perfectamente podríamos convertir en un bloqueador la gorra de detective, porque pegamos 4 volando y ganamos igualmente, por guardar una ficha de pista. O sea, quiero decir, podemos robar carta, ¿vale? pagando 2 y además podemos convertir una de las fichas de pista en un 4, 4 vuela. No sé si convertir la gorra en un 4, 4 vuela, ¿eh? Sigue siendo, sigue siendo la, o sea, sigue siendo un, no sé si merece la pena. Está atacando con el susurrador de setos, a lo mejor tiene letal. 2 y 2, 4, tendrá el más 2, más 1 a todas las criaturas, es posible que tenga el más 2, más 1 a todas las criaturas. Vamos a bloquear, con la pista, voy a guardar la gorra por si acaso tiene algún tipo de truco y me matase la gorra, cosa que no me gustaría. Bloqueamos a este, que es el único que desconocemos su potencial y a ver qué es lo que tiene. Tiene el más 3, más, sí tiene el más 2, más 1, pero ¿cómo puedes llevar esa carta? No es nada habitual y además tiene el más 3, más 3 del asesino entre nosotros. Wow, pues nada, bien jugado, buena partida. Quizás podríamos habernos quedado bloqueando, habría servido de algo, si hubiésemos bloqueado aquí a este que pega 4, 2 y 3, 5 y 3, 8, nos mata dos veces en esta partida, buena partida, buena partida. Nos ha sorprendido, totalmente, la verdad es que ha hecho un partidón, buen mazo el del oponente, súper top, súper agresivo, nosotros hemos hecho una partida muy buena, bien, dudo que vayamos a salir igual de bien el resto de veces, me podría haber, no es que aunque me hubiese quedado bloqueando con todo, sí, si me quedo bloqueando con todo, habríamos sobrevivido, pero habríamos perdido todas nuestras criaturas, nos habríamos quedado con 2 o 3 de vida y el rival aún así tendría 3 o 4 criaturas vivas, ¿no? De hecho el pick, ¿qué hice hace un rato? Que yo piqué, en mi banquillo está, ¿no? En el banquillo tenemos la carta esa que pone 3 tokens 1 a 1, os he dicho, esa carta es muy buena, si pensáis que no era muy buena, ya habéis visto, lleva el más 2, más 1 a todas las criaturas, es una carta que no se juega mucho, me la he temido y he dicho, ya verás cómo la lleva, mira, nosotros aquí en el banquillo la tenemos, a killer among us, un asesino entre nosotros, vale, venga, va, tercera partida, sale el rival, tenemos una mano bastante buena, el halcón lo juegas boca abajo y ya cuando estés seguro pues le das la vuelta, no hay ninguna prisa, de hecho, artefacto, 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 es otra vez una muy buena mano, es que este mazo es bueno, lo único que os he dicho antes, que a veces en este formato, otro artefacto, a veces en este formato, tienes manoplones, y aún así no consigues ganar, es detective, no, es criatura de artefacto, abre, 1-1 amenaza, escruta 1, es muy bueno, la verdad es que de escrutar 1 es muy bueno, pero es una carta un poquito muerta, rojo-negro, vale, llevará mucho removal, mucha agresividad, como estáis viendo, le da sospecha, o sea, son imbloqueables, las dos, ojo, que cómo salió el oponente, saliendo él y con dos criaturas, con amenaza, ya estoy preocupado, estoy bastante preocupado, siguiente turno, esto se da la vuelta, podemos donarle el caso del halcón hurtado, para robar una carta adicional con el halcón, otros tres que nos comemos, es que sabéis, eso como lo de antes, de tres en tres, imbloqueables, o difícilmente bloqueables, bloqueables por la amenaza, madre mía, es lo que os digo, a veces tienes un mazo impresionante, y no consigues ganar las partidas, tampoco es que haya hecho nada súper espectacular, el rival ha jugado carta de coste 1, carta de coste 2, pero claro, muy, muy agresivas, vale, espía de los nebliductos, no sé si nos compensa, jugar el tercer artefacto, para poder darle la vuelta a este, y tener un 4-4, vuela, lo antes posible, yo diría que es lo que vamos a hacer, vamos a jugar el espía, vamos a darle la vuelta ya al, tal cual está, vamos a darle ya la vuelta al caso del halcón hurtado, vale, para tener otro bloqueador el siguiente turno, jugamos la gorrita, la equipamos, es un turno en el que hemos hecho, pues tres jugadas, de coste 1, está bastante bien, está bastante bien, no es suficiente todavía para frenar al oponente, pero bueno, lo vamos a intentar, luego el cadáver curioso, tendremos que hacer algún doble block, o algo por el estilo, para poder empezar a bloquear sus criaturas, estamos en apurillos, tampoco todavía es la cosa súper definitiva, y el halcón lo vamos a guardar para más adelante, porque ahora mismo, bueno, también es un buen bloqueador, pero es mejor para bloquear el cadáver curioso, aunque se muera, aunque se muera fácilmente, porque lo podemos recuperar, nos hace sacrificar el bloqueador, una lástima, vale, puede significar doble criatura, ¿cómo aprovechamos más el mana en este turno? podemos poner el 4-4 bola y empezar a atacar, este turno, porque esto ya no tiene mareo, lo vamos a hacer, y vamos a empezar a atacar, con una de las fichas de pista, vamos a ello, el pega de 3 en 3, nosotros ahora ya pegamos de 4 en 4, 4-4 bola, pista, ave, atacamos, venga va, y el siguiente turno ya jugamos una segunda, o incluso tercera criatura, jugaremos estas dos, esta boca abajo, porque al menos tiene rebatir o algo, y esta boca arriba lógicamente, porque de otra forma nos la mata, vale, se hará estado otro remo almas, otro contador, más uno, más uno ahí, nos pega ya de 4 difícilmente bloqueables, pero vamos a poner 2 bloqueadores en mesa, vampiro, ave, vale, ahora mismo el de agorra cuesta 3 equipar, vaya comienzo, aquí el testigo de granito, gira una criatura del oponente, pero como os digo, yo creo que tenemos que, 1 y 1, 2, pegamos muy poquito, no matamos eso, vamos a jugar la observadora retorcida, o sea, si tiene otro removal más, estamos perdidos, vamos a jugar esto como 2-2 rebatir, al menos con el doble bloque ahora sí matamos a su 3-3, de acuerdo, si tiene otro removal más, pues yo qué sé, pues perdemos, vale, o sea, nos ha apisonado, ha sido otra partida súper complicada, súper agresiva y rápida, y bueno, yo creo que hemos drafteado bien, y yo creo que tampoco estamos jugando demasiado mal, cada vez que muere una criatura suya, perdemos una vida, estamos ya en situación delicada, supongo que equipará al perro, efectivamente, pero al menos, aunque bajemos a 6, bajamos a 5, nos vamos a quedar muy, muy justitos de vidas ahora, después de este turno, y solo ataca con el perro, menos mal, nos está perdonando la vida con ese, si solo ataca con el perro, nos está salvando, si, él dice, ah, pues me vale, porque le mato la carta boca abajo, nos la va a matar casi seguro la carta boca abajo, la carta boca abajo implica ahora mismo que no nos la puede matar con un choque, y la usadora tampoco, entonces, vamos a ver si no tiene ahora un truco o algo, porque viendo como está jugando aquí el oponente, lo mismo todavía tiene un truco más, no, vale, perfecto, se puede llegar a remontar esto a partir de aquí, le podemos girar con el testigo de granito a esta criatura para que ni siquiera ataque el siguiente turno, ¿eh? tenemos ventaja, ahora mismo tenemos la ventaja en la partida, vale, 5, 3, esto aguanta 3, esto aguanta 2, nos va a matar las dos criaturas que juguemos, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? así que, esto se puede jugar a velocidad instantánea, lo de pagar 4, 3 y 3, 6, ¿es detective? no, no es detective, este es detective, sí, nos va a matar las dos criaturas, tengamos las que tengamos, bueno, esta la podríamos jugar como detective directamente, ah, no, que no tenemos blanco, hay que jugar la boca abajo, darle la vuelta, vale, pues lo vamos a hacer, le giraremos el malabarista el siguiente turno, equipamos, o sea, que estamos en disposición de este turno, simplemente, pues atacar, espérate, me lo está girando mal, cuesta doble azul, atacar de uno, oh, girarle el malabarista, oh, jaja, venga, vamos a hacerlo, y como os digo, es un turno en el que nos podemos permitir atacar, y robar carta con la ficha de pista, ya sé que podríamos conservar ficha de pista para recuperar el cadáver curioso del cementerio, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a robar carta, que a lo mejor robamos algo bueno algún día, le giramos el 5-3, de modo que este turno no nos ataque, obviamente quiero realizar la acción, y estos son dos tokens 1-1, que también, bueno, nos pueden ayudar a bloquear un poquito, esto cuando muera, claro, tiene que morir primero, y carta boca abajo por parte del oponente, ah, no, no se cae el mana para sacrificar la ficha de pista, he dicho, ah, me sobra el mana y sacrifico la pista, no, no me daba, no me llegaba, igualmente creo que es lo correcto, es ganar tiempo, ganar un turno, seguir, a ver si nos sale el demonio, ¿dónde estás? ¿cómo se llama? destripador visceral, no sale de momento, vamos a jugar tierra, vamos a jugar cadáver curioso, y aquí la duda es, si equipar o robar con la ficha de pista, yo creo que es mejor, posiblemente equipar, pega 5, nos mata prácticamente cualquier cosa, 4, podríamos bloquear con estas dos aquí, y con esta aquí, así que, voy a equipar, podemos hacer doble bloque aquí, y matar a este, y equipar a este, es que yo creo que esto va a ser un susto, nos va a pegar un susto, y voy a equipar el testigo de granito, ¿vale? para tener una creatura más grande, robamos carta con la ficha de pista, y sobre todo, si el cadáver muere, robamos al final del turno del oponente, obviamente no atacamos, no estamos en, ay, eso tiene vigilancia, se me ha ido la pinza, tendría que haber atacado de 4, tiene vigilancia, se me ha olvidado, estaba más concentrado en, en ver cómo sobrevivir al futuro ataque del rival, que, pues, es un fallo grave, porque él está a 15, son 4 ataques de, de la gárgola, la gárgola va a morir ahora, ¿vale? o sea que, da igual la gárgola, vamos a ver cómo decide bloquear, cómo decide atacar, ¿no? porque dependiendo de lo buena que sea esta criatura, que está boca abajo, puede decidir atacar con ella o no, imaginad que este es el de dañar dos veces, hemos perdido, guau, nos mata el testigo de granito, no podemos hacer absolutamente nada al respecto, estaría a 11, debido al rival, si no me hubiese equivocado, vale, tenemos que bloquear al malabarista, ojo que el malabarista, se me ha olvidado, que podía matarnos una criatura, se me había olvidado completamente su habilidad, de coste 5, vale, hacemos el bloqueo obvio, estos son 2 tokens 1-1 voladores, esto vuelve a mi mano, espero que su última carta de la mano, no sea adicionalmente otro truco, nos pasan 2, bajamos a 6, pero hemos matado la mayor amenaza, perdemos una vida más, 5, nos va a matar al final el artefacto este, ya verás, y la última carta de la mano es, nada, por favor, esto, ¿qué será? vale, robamos carta, dame el demonio, si nos da el demonio, ganamos la partida, vale, porque se drena la vida, vale, 4 y 3, 7, vale, tengo una buena noticia, la buena noticia, es que nos llega para jugar esto desde el cementerio, y para jugar el cadáver curioso también, ah, que son giradas, uff, vale, pues estamos al borde de la muerte, como esto sea cualquier cosita peligrosa, nos vamos al hoyo, si ataca, es que nos vamos al hoyo, le quedaría anuncio de vida, si no hubiese cometido el fallo, dame el demonio, cruzad de dos chavales, se puede remontar, se puede remontar, si nos sale el demonio, si nos sale el demonio, nos vamos a reír bastante, me imagino que no es muy buena, porque si fuese buena esta carta, ya habría atacado, le da la vuelta y nos gana, ¿no? pero está parado, completamente pensando, ¿no? si tiene que pensar, es que, traquetura con rebatir, ¿vale? dame algo bueno, por favor, el demonio ganamos, con el demonio ganamos, equipar tres, muy bien campeón, vamos a equipar por uno, al cadáver, y nos tenemos que quedar bloqueando con todo, así que damos turno, estamos contra las cuerdas, completamente, le digo, esto es una vida, esto nos va a hacer perder dos o tres vidas más, seguramente esta partida, no podemos permitir que pase ni un daño más, ¿vale? ya sabéis, o sea, las cartas boca abajo pueden ser nada, pero nunca son nada, o sea, siempre son algo, porque al darse la vuelta todas hacen algo, hay un bicho que daña dos veces y arrolla, o sea, ese ya nos mata automáticamente, hay otro que al darse la vuelta da más dos, más cero a otra criatura, o sea, tenemos que tener eso en cuenta, una de las ventajas que sí que es cierto, es que la mayoría de las criaturas boca abajo aguantan dos, eso quiere decir que posiblemente con un doble block de murciélagos, pudiésemos matar tanto a la criatura boca abajo, como a la versión boca arriba, ¿no? Y el 4-3 casi seguro que va a morir, pero bueno, qué pena que no sea una pista, la gorra de detective, para poder sacrificarla, robar carta y recuperar otra vez más el cadáver curioso, a ver, por cierto, nos quedan en el mazo siete tierras, la probabilidad de robar tierras altísimas, si lo pensáis, siempre nos quejamos de, ay, me he robado otra tierra, pero ahora mismo, me he robado tres tierras seguidas, creo, o dos, tengo un 32% de probabilidad, no, no puede ser, tengo un 32% de probabilidades de robar otra tierra más, en la daga con las dos, doble bloqueamos aquí, pero es que perdemos tres vidas, y nos quedamos sin criaturas, o sea, estamos completamente al top de aquí, espérate a ver que les dé la vuelta, y a ver qué son, no sé qué narices estaba pensando arriba, si no hay nada que pensar, tienes un asesinato, me matas la única criatura que era un poco peligrosa, y listo, no da la vuelta a ninguna de las dos, y descubrimos por fin, qué carta es la que estaba boca abajo, y era un moroy, consumidor nocturno, esta carta me gusta bastante, es muy agresiva y peligrosa, si nos da el demonio ahora, quién sabe, podríamos llegar a remontar esta parte, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, todo tierras, que mala suerte, increíble, increíble, luego diréis que para ganar en draft, hay que ser buen jugador de draft, pero no, para ganar en draft, hay que tener un poquitito de suerte, da igual el mazo que tengas, da igual lo bien que juegues, de hecho, creo que no he jugado especialmente mal, especialmente mal no, o sea, mal como siempre, pero no peor que otras veces, pero yo que sé, madre mía, la segunda partida, la primera partida que perdimos, que era la segunda partida del draft, en esa, bueno, el rival que nos ha pasado por encima, habiendo salido nosotros, quizás esa partida habríamos tenido más opciones, pero en esta tercera partida, la segunda que perdemos, es que hemos tenido muy mala suerte con los robos, no nos ha salido nada, bueno, todo tierras, claro, cómo te va a salir algo si solo has robado tierras, bueno, pues puede que el draft acabe aquí, sería muy triste, porque creo, creo que hemos hecho un buen draft, creo que hemos hecho unos buenos picks, que ha salido un buen mazo, y que no hemos jugado demasiado mal, me habría gustado hacer por lo menos 4, 5, 6 victorias, es lo que digo, a veces dices, joder, tengo un mazo malísimo y me he hecho 6-0, 6-3, perdón, o 7-0 incluso, y cosas así, y otras veces vas con un buen mazo, y te haces un 1-3, que dices, no me lo puedo creer, cómo es posible que me haya hecho aquí un 1-3 con este mazo, un poco le he liado mucho, el factor aleatorio de Magic, que es grande lógicamente, el factor salir, que también es importante, salimos nosotros, mono blue, mono blue tempo, madre mía, nos la vamos a quedar, podríamos empezar a jugar cartas en el turno 3, pero no, lo vamos a hacer en el turno 1, vamos a hacer la misma estrategia de las otras veces, que nos ha llevado a la derrota las otras veces, creo que esta sí la voy a jugar en el tercer turno, porque el tempo es bastante valioso, más que un 2-1 que nos lo puede bloquear fácilmente, sobre todo con las criaturas de primer turno, segundo turno, tercer turno, muy probablemente, pensad que en el tercer turno el rival posiblemente juegue carta boca abajo, entonces esto no va a ser imbloqueable, hasta en otro momento de la partida, vamos a aprovechar su ventaja de tempo, y ojo, nos ponemos agresivos, yo creo que el pulpo hay que jugarlo, mono blue tempo, madre mía, vamos a seguir metiendo presión, el pulpo como mínimo, por muy probablemente, oye, también llevamos un lazabe en este mazo, es que tenemos un mazo buenísimo, no hemos visto ninguna de las cartas, buenas del mazo todavía, verde rojo, como digo, se intercambia, oh, primer pantano, como mínimo, el pulpo se intercambia por todas las criaturas que aguantan 2, son muchas, como os digo, por todas las cartas de disfrazarse, y eso es muy valvable, vale, el rival es posible que tenga un choque, se ha parado la prioridad, de hecho, tiene algún tipo de instantáneo, o algo por el estilo, vamos con el primer pantano, criatura boca abajo, su siguiente carta, se la vamos a subir a la mano, tenemos una partida de tiempo espectacular, vale, porque su siguiente criatura que juegue, bueno, la primera criatura que juegue, cicla de tierra básica, terreno traicionero, wow, esta carta, el terreno, no la va a jugar, dale, porque da tiro al cementero, el terreno traicionero, hace esta carta, es que no la conozco, no sé ni qué colección es esta, supongo que algo de commander, o cosas de ese estilo, vale, no vamos a poder subirle esto, bueno, por poder podemos, podemos subir solo a la mano, y pagar el rebatir, y seguir metiendo presión, voy a hacerlo de hecho, me gustaría jugar el deducir, pero bueno, tampoco, también podemos esperar al siguiente turno, ¿estás seguro? sí, pegamos de 5, ya lo dejamos a 11, vale, ya sabemos además la criatura que era, era el informante a la sombra, que cuando se da la vuelta, o sea, cuando se muere, siendo él, claro, hace 2 puntos en cualquier objetivo, así que no me importa, hacer que me bloquee, con esto si lo vuelva a rejugar, y si juega otra criatura, se la vamos a girar directamente, y de hecho, si la juega, vale, nos mata el 1-1 volador, con un empujar, o sea, esto significa que está muy desesperado, tiene 2 anticriaturas, guau, vale, no está mal, él quiere hacer ya en el quinto turno, esta cosa, pero se la vamos a, se la vamos a subir a la mano, se la vamos a anular con esto, quiero decir, esto lo voy a jugar boca abajo, yo creo, porque le giraremos el posible bloqueador, que va a jugar, pegamos de 2, y además luego esto vuela, 3-2 vuela, nos lo puede matar con esto, pero vamos a intentar no matárselo, vamos a intentar girárselo primero, con la gárgola, y luego girárselo, con la acusación dramática, aunque podríamos hacerlo al revés, podríamos girárselo, con la acusación, jugar deducir, quiero decir ahora, y en mi turno, acusación dramática, sobre esto, si es su jugada, no, no es su jugada, nos importa poco este bicho, poco no significa nada, es buena carta esta, gana vínculo vital, vamos a girársela, ay va, me han girado mal las tierras, no me acordé de que cuesta doble azul, ay, me han girado mal las tierras, bueno, hemos perdido un poquito el turno, no pasa nada, otro mana azul, se lo podemos girar ahora, sí, y luego la siguiente criatura, acusación dramática, sí, vamos a ponerlo acá arriba, le giramos el mortípodo, obviamente realizamos la acción, jugamos otro bicho más, nos sobra mana, además, para hablar con la ficha de pista, vale, esta partida por tempo, sí que la tenemos a nada, porque la siguiente criatura, la siguiente amenaza que juegue, se la vamos a girar, tenemos tres atacantes, a este de hecho, le podemos dar sospechosos, o sea que necesita doble bloquearlo, tiene cuatro de mana, verde, rojo, negro, por cierto, galvanizar, empujar, terreno traicionero, esta carta es para ciclarla, vale, básicamente la lleva, yo creo, para buscarse la tierra básica que necesite, porque, hombre, puede ganar una partida, no es una locura, esta carta puede ganar partidas, pero es un coste 8 que, en los primeros siete turnos, normalmente la vas a jugar para, la vas a ciclar para buscar la tierra que te hace falta, entonces, como os digo, hacemos sospechosos en la infractora, giramos su posible amenaza, si nos mata una de las criaturas, da igual, esto siga haciendo que esto, esto claro, tendríamos que haberle tirado la acusación dramática a este, porque si ahora él exiliase, una criatura del cementerio y atacase, ganaría cuatro vidas con el ataque, no hay criaturas en los cementerios, en el mío sí, pero esto exilia, solo de su cementerio, bueno, solamente si, una criatura deja su cementerio, y ni siquiera tiene criaturas en el cementerio, así que no puede aprovecharlo, me fuerza, a bloquear con esta, en lugar de con esta, es decir, que tiene otro removal más para el testigo de granito, wow, todavía me remonta, y nos mata la gárgola, wow, vaya turno, enhorabuena, nos ha matado, nos ha hecho el 2x1, bueno, ha hecho el 2x1, no, ha gastado dos cartas, vale, es un 2x2, estamos forzados a bloquear, vamos a robar, bueno, espérate, vamos a robar al final del turno, a ver qué más juega, no, le quedan dos manas, no creo que vaya a jugar nada más, pues sí, todavía juega otro bloqueador más, no me lo puedo creer, espectacular, vaya remontada épica que nos acaba de hacer aquí el amigo, vale, nos puede dar la victoria esto, le bajo el robo acá abajo, tenemos 6 de mana, ¿qué hacemos? si atacamos con el pulpo nos va a bloquear, seguro que nos va a bloquear, tirarle esto o dejar esto vivo, madre mía, como pueda sacar del cementerio una criatura, como perdamos esta partida va a ser alucinante, esto boca abajo para investigar el siguiente turno, lo dejamos a 2 de vida, esto en 2 ataques gana, cuesta 2 disfrazarlo, esto es súper tenso, porque pensaba que la partida estaba ganada, porque hemos hecho una muy buena partida al principio, otra vez una salida espectacular, what? le aquel objetivo bloquea este turno si puede, espérate, ¿se ha equivocado? es que no ha querido atacar supongo, ¿no? 5 y 2, 7 de mana, vamos a deducir primero, a ver qué robamos, llegó el demonio, no tenemos tercer mana negro por cierto, no sé si robar otra vez, ganamos en 2 ataques, ¿eh? Siempre y cuando él no pueda sacar criaturas del cementerio, creo que aquí se equivocó antes, ¿no? tendría que haber hecho que esta criatura tuviese que bloquear a esta, y ya no ganábamos la partida, investigamos, voy a jugar tierra de turno, nos falta todavía el tercer pantano, y damos turno, nos queda una carta en mano, vale, como saque una criatura de su cementerio, no tiene criaturas en su cementerio, porque no lo hemos matado ninguna todavía, vale, menos 4, menos 4, bueno, y siempre que una de más criatura dejen tu cementerio, hace de una habilidad de uno, nos mata la espía de los nebliductos, bueno, pero ya el demonio gana, ¿vale? o sea, si robamos pantano, el demonio ya gana la partida, sí o sí, robamos tierra, no pasa nada, no ataca, robamos pantano, game over, de hecho, solo tengo que atacar con la contrabandista, y que él me bloquee, y pase lo que pase, hemos ganado, porque hacemos de una habilidad de dos, guau, qué tensión, me da un infarto, qué partida, qué estúpida partida, madre mía, estúpida partida, casi la perdemos, bueno, primera partida en la que conseguimos jugar una de las mazas del mazo, obviamente, te da la partida finalmente, hemos robado otra vez otro montón de tiendas, tierras, también es cierto que el mazo roba muchas cartas, entonces, es normal que vayas a, ya estoy satisfecho, ya con dos victorias, ya pase lo que pase en esta partida, si perdemos, pues perdemos, pero me lo estoy pasando bien, si es la cuestión al final, que disfrutas mucho de este tipo de, de este tipo de drafts, o sea, drafts en los que te sale un buen mazo, un mazo divertido, que juega muy rápido, que interactúa además con el rival, y que hace muchas cositas, o sea, con la salida que hemos hecho, y casi nos remonta, nos ha pasado un poco lo mismo, si muchas tierras, etcétera, etcétera, pero bueno, en esta partida creo que hemos salido o no, tampoco hemos salido, no recuerdo si hemos salido, es increíble como nos ha conseguido remontar, que ya parecía, ya casi casi nos tenía, ¿no? Tiene un montón, tiene un mazazo el rival de Removals y de todo, vale, sale el rival, ¡buah! ¿Qué hacemos? Vamos a por todas, ¿no? Turno 1, turno 2, sí, 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 si robásemos una segunda isla, podríamos hacer doble jugada, y sería monoblue tempo, pero espectacular, ¿no? Seguramente merezca más la pena, hacer el pulpo, de segundo turno, o guardarlo, qué pena ensayis, vamos a atacar, juega rojo verde, muy posiblemente su siguiente jugada sea una carta boca abajo, el problema es que el pulpo lo podemos dejar para más adelante, y jugarlo ya también boca abajo, ¿no? Como os decía, o podemos jugar la segunda espía, yo creo, no tengo muy claro, no tengo muy claro de cuál es la mejor jugada, si seguir metiendo presión, guardar el pulpo para más adelante, creo que voy a guardar el pulpo para más adelante, la ficha de pista me tienta mucho, es que la necesitamos, la ficha de pista, para que esto funcione, bueno, artefacto, artefacto, voy a jugar esto boca abajo el siguiente turno, le daremos la vuelta pagando 2, y podremos hacer incluso el pulpo, de cuarto turno, vamos a, no sé si arrepentirme de lo que acabo de hacer, pero es que teníamos varias decisiones, y eran bastante similares en cuanto a calidad, quizás, el haber desaprovechado el mana, es una pena, no haber tenido doble azul en esta partida, habría sido una locura, el pulpo siempre iba a poder intercambiarse por eso, tercera tierra, por cierto, tenemos un pequeño problema, y es que nos falta, nos falta mana, si no robamos tierra, vamos a dar un pelín pilladillos, quizás he tenido demasiada ansia, por tener ese, esto boca abajo, vamos a ver, si no me he equivocado, espérate que no sea muy agresivo esto, a lo mejor esta partida sí que, ha sido difícil la decisión inicial, el haber tenido doble azul, habría tirado con los dos voladores rápidamente, y esto, choque y paga, vale, es decir, gasta su turno completo en ello, no está mal, pero mira, ya no tengo el problema, ahora a ver si robamos tierra, no robamos tierra, no sé si hacer, la lente de aumento este turno, o jugar carta boca abajo, el problema es jugar carta boca abajo, tenemos que hacer la lente yo creo, vamos a hacer la lente, porque nos hemos quedado atascados de mana, y aquí ahora el rival, ya verás, nos va a jugar, esta partida está perdida, nos va a jugar un pino de esos, increíblemente grande, y nos va a arrasar, de momento no le ha dado la vuelta a esto, ya estoy contento, ahí está, un 5-5, que además es sospechoso, no lo podemos bloquear, encima nos va a generar problemas, no tenemos forma de matarlo ahora mismo, necesitamos robar algo, al menos hemos robado tierra, con lo cual podemos tomar decisiones, bueno, de momento atacamos, nos quedan menos vidas que a él, 4 y 1-5 de mana, podemos jugar esto directamente boca arriba, podemos jugar esto, podemos jugar esto, tenemos 5 de mana, podemos jugar esto boca abajo, es un 6-5, lo que pasa es que esto, va a ser difícil de bloquear, y cuesta 6 dar la vuelta al pulpo, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil la cosa, le vamos a jugar, la investigadora, que en caso de que nos la mate, nos daría el tercer artefacto, podríamos poner el 4-4 vuela, bueno, vamos a ver, vamos a ver, robarnos el demonio, no estaría mal, bueno, tampoco tenemos el tercer mana negro, vale, aquí, hemos perdido, hemos perdido la partida, pues un 2-3 bastante triste, verdad, porque no teníamos un mal mazo, pero bueno, pues así son las partidas, la de la vuelta, es madre de dios, un 6-7, no nos salva ya nadie aquí, no nos salva nada prácticamente, tercer pantano, es que no podemos ni bloquear, ni matar sus criaturas, no podemos hacer ahí, te bloqueo y te mato, no, no, bueno, sí, podemos poner el 4-4, y hacer doble block a esto, y esto no, 4 y 1-5, yo que sé, es que aguanta 7 esa cosa, esto se da la vuelta por 2, nos tenemos que comer otro ataque de 5, como mínimo, venga va, no tenemos los artefactos, este turno lo vamos a dar un poco así, sí, esto ya está resuelto, vale, vamos a jugar 2 cartas boca abajo, la cuestión es cuál de las 2 salvar, vamos a bloquear con el 1-1 de momento, y salvamos las 2, vale, que tenemos boca abajo, podemos hacer doble block aquí, matarlo, él no nos mataría las 2 criaturas, así que algo salvo, vamos a pillar esos 5 de daño, bajamos a 6 de vida, pero vamos completamente perdidos, tendríamos que robarnos ahora, un buen removal, vale, sobre todo para matar, el 6-7 supongo, que es la más grande, y esta hacer un doble block, y que el rival no tenga nada, o sea, es casi imposible, Pedrafe está perdido, Orangután, nos rompe, ¿qué artefacto? da igual, la verdad es que tampoco es tan grave, no es tan grave afortunadamente, él no tenía artefactos, así que no podía convertirlo en un 4-4, al menos con este podemos, podemos bloquearlo con el 1-4, vale, nos rompe la lente, que nos estaba dando mana, y nos estaba ayudando, y llevamos cartas muy buenas en este mazo, pero no les ha dado la gana salir, y claro, así no se puede hacer mucho, vale, tierra de turno, tenemos que jugar otro bloqueador, obviamos la posibilidad de darle la vuelta al pulpo, damos turno, esto tiene alcance, no es muy relevante, esto también tiene alcance, y en cuanto el rival tenga un anti criaturas, con nosotros con 6 de vida, y el talo que tiene en mesa, es una roja verde, o sea, estamos perdidos, estamos muertos, si le damos la vuelta a esto, bueno, podemos bloquear, y donarle mis criaturas, en cuyo caso, ya no se morirían, sería incluso peor que donárselas, claro, darle, nos mata a una de las criaturas, obviamente, con lo cual, podríamos donársela, vamos a donársela, este es el que, sí, vamos a dar la vuelta, poner boca arriba, ya le casi lo voy a resolver, le vamos a dar esto, y le vamos a dar, una isla, si robamos un par de cartitas, más la que vamos a robar de ficha de pista, a ti, falla el hechizo, no, sí, sí, falla, falla porque dice, criatura que no controlas, dice criatura que no controlas, como pasa a controlarla, y además, esto también gana sospechas, que esto es pan para hoy, hambre para mañana, estamos muertos igualmente, hemos robado dos cartas, un contratiempo que está bien, venga, también el galvanizar, por tanto, es daño letal, buena partida, que desastre, 2-3, que pena de draft, era un draft buenísimo, para hacer 7-0 perfectamente, pero, a veces, pues la suerte no acompaña, así que nada más, vamos a terminarlo aquí, bueno, ya sabéis que he vuelto con la temática de los miembros del canal, voy a volver a dar apoyo, bueno, voy a volver a, sí, no, vosotros sois los que me dais a mi apoyo, lo que voy a volver a hacer es, a daros lo que os merecéis, o sea, es decir, toda mi entrega, toda mi pasión, todo mi cariño, y el tema de los miembros del canal, va a ser una sección, en la que los vídeos diarios, van a ser publicados, un día antes que para el resto, y además, un vídeo semanal exclusivo para miembros, voy a cuidar a los miembros, y la pestaña de miembros de YouTube, que solamente la pueden ver los miembros, esa pestaña de miembros, voy a subir los mazos que estoy jugando por adelantado, voy a subir información, voy a interactuar, va a ser como el foro, va a ser el Discord, que no uso nunca, del canal, así que voy a intentar enfocarlo todo hacia YouTube, y centrarlo todo en YouTube, cosa que quise hacer hace mucho tiempo, y que no hice en su momento, y que voy a hacer ahora, así que bueno, al final de cada vídeo, voy a poner los miembros del canal, vale, en pantalla, para que veáis quién está apoyando aquí al canal, para darles las gracias de esa manera, y vaya desastre de draft, pintaba mucho mejor, quizás hemos tenido un poquito de mala suerte, pero bueno, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Y como digo, voy a intentar, pues eso, darlo todo, he estado, los dos últimos años, debo reconocer que no he estado a la altura, que he estado más despistado con otras cosas, que si el canal de Diablo, que si el canal de Marvel Snap, que si haciendo otras cosas, y he dejado Magic totalmente de lado, hasta un punto que ya lo hacía, por inercia, bueno, esto ya lo he comentado en otros vídeos, así que no voy a comentarlo aquí otra vez, solamente dar las gracias por vuestro apoyo, y que sigamos mucho tiempo juntos, así que nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.